La Liga Mexicana El Al FC está situado en la ciudad de Riyadh, la capital de Arabia Saudita y es uno de los mejores equipos de la liga. De esta manera, Gustavo Matosas volverá a dirigir a un equipo de fútbol, luego de más de 6 meses sin dirigir. Gracias por ver este video y si el video ha sido de tu agrado te invito a darle like y compartirlo. Suscríbete para que estés al tanto del nuevo contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!